En Sudán del Sur, se necesita ayuda con urgencia antes de la temporada de lluvias para los más vulnerables entre las 835.000 personas afectadas por las inundaciones en la nación más joven del mundo. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, advierte que se espera que las inundaciones y los desplazamientos prolongados en Sudán del Sur empeoren cuando comience la temporada de lluvias en mayo. Se necesita una acción urgente para proteger a las poblaciones ya vulnerables de sus peores impactos. Sudán del Sur, un país frágil que lucha por superar los desafíos políticos y económicos desde que obtuvo la independencia en 2011, sufrió las peores inundaciones registradas en 2021. Más de 835.000 personas se vieron afectadas, según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU. Lluvias recorden. Los últimos tres años y ríos desbordados han inundado miles de hectáreas de tierras de cultivo en ocho estados y han impedido que la gente cultive. Se cree que perecieron casi 800.000 cabezas de ganado. Esto ha diezmado la agricultura de subsistencia de la que depende la mayoría de las comunidades para sobrevivir y ha empeorado sustancialmente la seguridad alimentaria. La próxima temporada de lluvias amenaza con inundar comunidades extremadamente remotas donde los residentes ya están rodeados por inundaciones. Tales eventos climáticos empeorarán en el futuro, a medida que los extremos se conviertan en la norma, no en la excepción. A nivel mundial, las inundaciones y las sequías son cada vez más frecuentes e intensas. Los países en desarrollo, como Sudán del Sur, son los que menos contribuyen a las emisiones de carbono, pero se ven afectados de manera desproporcionada. Lo que nos trajo aquí es la inundación. Nuestras aldeas quedaron sumergidas en el agua. Llegamos aquí sin nada. Todas nuestras propiedades fueron arrasadas. Esta es la segunda vez que se inunda en dos años. En 2020 no fue tan malo porque construimos diques. Todos en este campamento provienen de Fangak. Todos nuestros niños juegan juntos. El mayor desafío aquí ahora es el hambre. Vendo leña para alimentar a mis hijos. Si no vendo, mis hijos no comen. No hay jabón, no hay comida, no hay nada en absoluto. No hay jabón, no hay jabón, no hay jabón. No hay jabón, no hay jabón. No hay jabón, no hay jabón. Estamos analizando comunidades que luchan por resistir el impacto del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos. Necesitamos abogar para que los actores del desarrollo brinden apoyo directamente a las comunidades. Necesitan maquinaria pesada. Son bombas, excavadoras, excavadoras, palas. Entonces, si estos diques fallan, tienen la oportunidad de resistir los impactos del cambio climático, muchos de los cuales no tienen nada que ver con ellos. Es debido a los países que no han podido dejar los excesos de cabina, pero los impactos se están manteniendo aquí donde la gente más vulnerable está haciendo más para mantener sus comunidades, mantener sus medios de vida. Estas aguas de inundación han estado aquí durante dos a tres años y no están bajando. Lo que sucede cuando vemos que vienen los próximos trenes en los próximos dos grados tres meses. Maintain their communities, maintain their livelihoods. Maintain, en los próximos tres años. ¿Qué pasa cuando vemos que los próximos lluvios llegan los próximos 2 o 3 meses? Estamos en el próximo gran desafío aquí. Porque la lluvia destruirá y se llevará a nuestros refugios.